¡Hola a todos! Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Antiguos conocimientos prohibidos, grimorios con los que se podían invocar a ángeles o esclavizar demonios. Todo un compendio de conocimientos ocultos que se desarrolló durante siglos. Libros prohibidos por la Santa Inquisición y otros que hicieron de martillo de brujas acabando con la vida de muchas miles de personas. ¿Queréis saber la historia aquí detrás de los libros prohibidos? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Letras que expresan ideas. Ideas que son capaces de derribar imperios. Letras que pueden expresar también barbarie y crueldad humana. Letras, por ejemplo, que hicieron parte de manuscritos que a modo de guía sirvieron para asesinar a millones de personas. Como es, por ejemplo, el famoso males malificarum, más conocido como el martillo de brujas, con el que la Santa Inquisición pasó por las llamas purificadoras de la hoguera a las últimas conocedoras de las antiguas religiones de Europa. Me encanta esta frase. Todo está en los libros. Y es así, porque en los libros está nuestra bondad, nuestra maldad, la poesía, nuestra capacidad para hacer el bien, la ciencia. Y también lo que comentaba antes, en ellos se puede poner todo el ingenio humano para ejercer la maldad. Es curioso, pero siempre que llega un tirano al poder, por ejemplo, Hitler o Stalin, lo primero que hacen siempre es quemar libros. Casi como un ritual del manual del dictador. Como si el fuego tuviera el poder de borrar las ideas. Aunque yo estoy convencido de que cuando las ideas son justas, se hacen eternas. Por encima incluso de las letras. Tampoco tienen que creer ustedes todo lo que está en los libros. Ojo con esto. Por ejemplo, el famoso manuscrito, los protocolos de los sabios de Sion, en el que se basó el antisemitismo, no es más que un fraude. Un fraude que sirvió para avivar el odio hacia los judíos en toda Europa. Un odio que terminó, ni más ni menos, con el exterminio de seis millones y medio de seres humanos. Los libros, en resumen, señores, son como nosotros. Y por eso pueden aportar conocimiento y mentira a partes iguales, según siempre y dependiendo de la mente humana que haya detrás de esas letras. Soy escritor, llevo ya publicado siete libros y no podía ser de otra forma. Amo la literatura y amo los libros. Hoy les vamos a hablar de la otra historia de la literatura, de la que no se enseña en las escuelas. Porque, si es cierto, y es un hecho, que ha habido libros perseguidos durante siglos. Libros que nos hablaban de un conocimiento oculto. Antiguos saberes y creencias que se entendía eran perjudiciales para nosotros. El tema es, ¿quién decide y en función de qué criterio, qué es perjudicial y qué no? Ojo con los poderosos. Que haya libros perseguidos es lo que demuestra que a estos que manejan los hilos del mundo, las letras les molestan. Y no lo digo desde el desconocimiento. Como periodista y como escritor, a este servidor que está aquí ahora mismo con el micrófono, le han censurado. Me han escuchado bien. En pleno siglo XXI, donde la democracia impera en una gran parte del mundo, el temor a las letras sigue tan vigente como hace milenios. Ahora es más sutil, no te condenan, no te meten en la hoguera. Pero hay otras formas de persecución, además, que las que nos imponen las llamas. Es mucho más sutil y se me apuran casi igual de cruel que hace miles de años. Y les voy a contar una anécdota. Mi último libro se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Pues en ese libro jamás se pudo publicar un capítulo donde hablaba del narcotráfico. Y entiendo la editorial, pero las conversaciones fueron un poco... No sé cómo definirlo. Lo primero es, oye, Juanje, si publicamos eso te van a matar. Lo siguiente es, ten cuidado de quién estás hablando. Lo tercero ya es, oye, me ha dicho el abogado que esto ni se nos ocurra, que nos van a demandar. En resumen, todo sigue siendo exactamente igual. Cambian los actores, cambian los tiempos, pero las letras infunden un terror tremendo. Casi que absurdo. Fijaros, yo que soy un escritor de serie B, por ejemplo, esa anécdota. Por cierto, los que queráis saber sobre eso, que no pude nunca llegar a publicar, sí hice un programa aquí en Caracol, que se llama Historia secreta del narcotráfico. Y lo tenéis en la playlist de YouTube, a todos aquellos que nos escuchen el podcast a través de YouTube. Aunque bueno, en ese programa conté la relación entre el cártel de Medellín y la CIA. No me metí en el narcotráfico en la actualidad en Colombia. Ya me lo censuraron y creo que nunca voy a hablar de eso ante la cantidad de problemas que esto me podría deparar. Pero bueno, a lo que voy, las letras siguen provocando terror entre los poderosos. Eso que no os quepa ninguna duda. Este programa no es solo de historia. También me gustaba o quería reflejar en esta introducción lo que es el presente. Así que, no crean que hoy la literatura es un arte totalmente libre. Las palabras siguen teniendo un poder enorme. Y a los de muy arriba, a los que mueven los hilos del mundo en el que estamos, muchas veces las letras les siguen molestando. Repito, cambian los tiempos, pero no el alma humana. No cambian los odios y no cambia la manía de imponer censura a ciertas cosas. En el programa de hoy lo que vamos a hacer es un repaso por la historia. Viendo todas estas facetas insólitas de la literatura. Letras que nos hablan del poder, de la magia, del odio. Y de toda una serie de maravillas que reflejan conocimientos que hoy todavía nos están vedados. Porque algunos de esos libros los entendemos. Otros, ante el temor que yo, por ejemplo, también viví una vez en mis carnes. Están codificados para que su secreto sea eterno. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juanjevallejo, juanjotevallejo. En Instagram y en Facebook, juanjesusvallejo. Y aquí lo que hacemos en Noche de Misterio es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como somos una gran familia, ya tenemos un numeral en Twitter para que nos pongáis qué opináis de esto que os he dicho en la introducción. O que nos expreséis también, por ejemplo, vuestras preguntas y comentarios de lo que vamos a decir en el programa. Y el numeral de esta noche es Libro Caracol. Repito, el numeral de esta noche es Libro Caracol. A todos aquellos que os guste el periodismo de misterio, que sepáis también que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Mucha gente me está escribiendo, que lo tengo un poco abandonado. Es cierto, YouTube me desmonetizó. Espero solucionarlo la semana que viene y empezaré a meter contenidos como, por ejemplo, esto que no pude escribir en mi último libro, en conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Quiero mandarle un fuerte abrazo, no solamente a toda la gente aquí en Colombia. Un abrazo muy especial, por cierto, a Gata del Páramo, la tuiteera que ya se recuperó del COVID y está genial aquí entre nosotros. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Latinoamérica. Todos los hermanos americanos, porque llevo una semana que no paran de escribirme. De Puerto Rico, Argentina, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú. Espero que no se me olvide. Es imposible mencionar todos los países, pero muchas gracias a todos y a todos los que nos siguen también. Aparte de aquí en directo, a través de la app de Caracol en el celular. También a través de los podcasts en la playlist de YouTube. Muchas, muchas gracias a todos. Estamos pasando el millón de escuchas todos los meses. Así que me encanta que esta gran familia del misterio sea realmente latinoamericana. Así deberíamos de ser los hermanos latinos que además hablamos este mismo idioma. Y ahí igual, somos una gran familia, nadie más que nadie. Todos podéis expresar vuestra opinión y vuestras preguntas. También los comentarios de la playlist de YouTube. Me encanta la literatura y los libros cuanto más extraño, mejor. Y los libros que hablan de Grimorio Medievales son una auténtica maravilla. Y de eso y de muchas más cosas os vamos a hablar esta noche. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Libro Caracol. Alejandro Bernal, amigo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles. Para Rubi Hernández, nuestra invitada de esta noche. Y desde luego para todos los oyentes que reportan señal en este momento. En esta emisión de Noche de Misterio de Caracol Radio. Como lo son Ofelia Peña, Adriana Martínez, Henry Guijo, Ceci Correa, Andrés Empopayán, Gladys Ferro, Gata del Páramo, Cristina, Iván Ojeda, Rosa Martínez, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México. Y desde luego para todas las personas que nos escuchan en diferido. También a través del podcast en YouTube. Esta playlist en el canal de YouTube de Caracol Radio. Como usted comentaba, Juan Jesús, hace unos minutos. Un apoyo masivo y estamos muy agradecidos por esto. Y esta noche, sin lugar a dudas, estaremos hablando de uno de mis temas favoritos. Amo la literatura y hablar sobre libros prohibidos. Sin lugar a dudas va a ser un periplo a través de uno de los misterios que evidencia, y perdón la redundancia, que el misterio es cultura. Esta noche más que nunca. Y desde luego los invito a mi Twitter, arroba Ale Bernal Presco, un doble S, donde estaré publicando información sobre los temas que trataremos en este episodio, Juan Jesús. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Pues la verdad que los que nos hemos enfrentado a eso que llaman el terror del folio en blanco, antes de empezar a escribir un libro y después de documentarte y de planificarlo y tal, es una experiencia preciosa. O sea, yo creo que además cualquier ser humano de este mundo puede escribir un libro. No es que los escritores le evitemos, ni mucho menos. Y realmente es algo maravilloso, y es maravilloso cuando uno lo tiene publicado además en sus manos. Entonces es una experiencia muy bonita, y por eso amo la literatura. Pero bueno, como siempre aquí tenemos invitados en el programa, para que nos ilustren, gente que sabe de esto mucho más que yo. Y esta noche tenemos a Rubi Hernández. Rubi Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Y como es la primera vez que entras en Noche de Misterio, ¿quién es Rubi Hernández para la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Por favor, preséntese usted, señorita. Juan de Jesús, Alejandro, es un gusto para mí estar aquí con ustedes esta noche. Pues yo soy, digamos que investigadora todo el tiempo detrás de estos temas de misterio. Actualmente me desempeño como profesora universitaria, y bueno, participo de varios grupos de investigación de diferentes temas. Igual que ustedes, apasionada por los libros, apasionada por la literatura, con algunos temas que creo que llaman mucho la atención, especialmente esto que estamos hablando esta noche, esto que nos va a ocupar esta noche, que se trata de ese conocimiento que otros seres humanos dejaron plasmado en el papel, y que de alguna manera llega hasta nuestros días, llega a nuestras manos, y nos permite ver un poco los temores, los demonios, la oscuridad, los imaginarios de otras épocas, que incluso arrastramos hasta nuestros días. Entonces, pues un placer estar aquí, y pues qué rico poder hablar de estos temas que son tan apasionantes. Muchísimas gracias, Rubi, por ser parte de Noche de Misterio. Lo has descrito muy bien, o sea, hay un montón de libros que describen imaginarios, entre comillas, imaginarios que se hacían muy reales para la gente de la época. Y es una forma de bucear en la historia tremendamente particular, además genial que haya una mujer esta noche aquí con nosotros, no sé si sabíais esto, la primera vez que un ser humano firma un texto fue una mujer, en Dejuana, una princesa asiria, es la primera vez que nos encontramos un texto con una firma, y fue la de una mujer. Así que vamos a empezar a meternos en materia, si os parece, faltan como tres o cuatro minutitos para el boletín deportivo, pero bueno, si se empieza un poco tarde, creo que no hay ningún problema. A mí hay una película que me fascina, no sé si la habéis visto, se llama El nombre de la rosa, basada en un libro de Humberto Eco, y esa película refleja muy bien lo que era el terror a ciertas ideas. No voy a hacer un spoiler para que la gente que no haya visto la película pueda verla, porque la película es buenísima, la obra literaria también de Humberto Eco, y refleja muy bien eso, el miedo a nuevas ideas. En la película aparecen libros que matan y cosas así, luego acaba todo con cierto final racional, pero cuando yo hice la película hace muchísimos años, y era además cuando yo estaba empezando los temas de misterio, y por eso he ido a arrancar el programa con esto, en muchos sitios apareció que Humberto Eco se basó en una historia real, en la vida del Abad Tritemio. El Abad Tritemio es un señor que vive en la segunda mitad del siglo XV, principios del siglo XVI, y es un personaje muy peculiar, porque es un personaje que empieza a investigar en astrología, cábala, matemática, literatura. Hay que tener en cuenta que esta separación que nos ha hecho la ciencia de los saberes y de los conocimientos es muy reciente. Antes la gente investigaba matemática, filosofía, astrología, todo, y es muy curiosa la historia de este señor, que acaba, en concreto un 25 de enero de 1482, en un convento benedictino, en el convento benedictino de San Martín, en Alemania, y, nada, pues dice que se siente tocado por Dios, y este señor se mete en este convento, y el convento, en no muchos años, en concreto en 23 años, pasa de tener 55 a más de 2.000 libros. 2.000 libros muy extraños, de los que nunca hemos sabido el contenido real de la biblioteca, de la Bat Tritemio, pero no deja de ser curioso, y ya no sé ya hasta qué punto nos metemos en la leyenda o en la realidad, porque estamos hablando de hace muchos siglos. En 1482 cuenta la leyenda, y cuenta también la historia, que este señor acaba incluso en la corte imperial del emperador Maximiliano, cuando fallece la emperatriz María de Burguinda, y cuentan que ni más ni menos que el emperador Maximiliano le llama, porque es capaz, él que tenía que volver a casarse, obviamente el rey, pero estaba tan enamorado de su mujer, que no quería tomar esa decisión, sin consultar a su esposa que había fallecido, lo cual era una herejía, pero como era el emperador, no le importaba a cero, y entonces llama a la Bat Tritemio, y cuenta la leyenda, que él hace una serie de círculos mágicos en el suelo, y consigue que se presente el espíritu de María de Burguinda, y entonces es el mismo espíritu de María de Burguinda, el que le aconseja a Maximiliano, con quien tiene que casarse, y cuenta también la leyenda, que Maximiliano hay un momento en el que, al final de esta disertación, de esta charla, sale del círculo para intentar abrazar a María de Burguinda, y su espíritu se desvanece. Bueno, historias que nos pueden parecer tremendamente fantasiosas, pero que yo creo que en el fondo reflejan el espíritu de una época donde la magia era algo cotidiano. ¿Hasta qué punto eso era real, no era real, esa media? Pues no tengo ni idea, pero sí me parecen historias preciosas, y sí me parecen que nos muestran la punta de un iceberg. A ver, ¿qué dos mil libros fue capaz de reunir el abastritemio para acabar en la corte? Ese tipo de cosas es la que me parece muy curiosa. Y abro ya el debate, que tenemos todavía un par de minutitos. ¿Qué opina de esto? Rubi, Alejandro, ahí tenéis los micros para hablar. Bueno, Ale, yo, frente a eso, sí definitivamente la referencia por excelencia, Humberto Eco con el nombre de la rosa, hay una cosa muy interesante, sin hacerle spoiler a los que no han visto la película, porque de verdad es una película que uno debería ver, y es el papel que juega la risa y el humor en la Edad Media, cómo estaba tan mal visto que las personas se rieran, cómo estaba tan mal visto el disfrute con la sonrisa, y cómo eso lo vamos a ver a medida que vayamos transcurriendo en el tema, se vuelve un tema sardónico, se vuelve un tema incisivo, y transita incluso hasta la risa de la bruja, que es algo que está dado para quejarse, está dado como una identificación de que la mujer es mala y está aliada a Satanás, por eso la risa de la bruja es algo tan característico, tiene mucho que ver con el tema de lo que vamos a tratar durante toda la noche, y cómo está mal visto que las personas disfruten su tiempo riendo, es un tema central de la película y que nos permite ver, pues como lo hablábamos al principio, el imaginario que se tiene frente a cuál es la conducta que la persona en la Edad Media debería tener para estar más cerca de Dios y qué debería hacer para estar más cerca de Dios y alejarse de aquellas personas que no están cerca de Dios, creo que ese es uno de los temas centrales de la película y que tiene que ver con esa difusión de la cultura a través de los libros. Y que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando esta noche, porque la Iglesia nos imponía un canon recto por el que seguir y cualquier cosa que se alejara un poco de eso, ya era satánico, era demoníaco, y la risa, por supuesto, y el humor podían ser tremendamente perjudiciales, porque claro, había muchos que le tenían miedo a la sátira, a la crítica a través del humor, y eso es una cosa que dolía mucho. Pero bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Libro Caracol, pero no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, por cierto, muchas gracias a todos, ya somos quintos del país en Trending Topic, antes de terminar esta hora, por supuesto que daremos paso para que podáis hacer preguntas y comentarios sobre este tema. Alejandro Bernal quería comentar algo sobre el Abad Tritemio. Juanje, algo que siempre me ha fascinado sobre este personaje, un hombre religioso como lo fue el Abad Tritemio, fue que este señor fundó una sociedad llamada Los Sodalitas, en una sociedad céltica, y lo más curioso es que este grupo se dedicaba a estudiar la lengua, Juan Jesús, la matemática, la astrología y la magia, estamos hablando de un hombre de fe que no le importaba abrir la mente, buscar otro tipo de conocimientos y de esa manera enriquecer su biblioteca con manuscritos de diferente índole. Y aquí sucede algo muy curioso, y es que cuando este hombre falleció, su biblioteca le quedó legada a unos monjes benedictinos, y lamentablemente ellos quemaron la gran mayoría de manuscritos, de ese conocimiento que este Abad había recogido durante siglos, bueno, durante siglos no, sino durante años, para poder enriquecer su conocimiento, expandir su mente, y legar algo que fuera realmente importante para la humanidad a futuro. Pero fíjate qué importante esto es la historia de Tritemio. Bueno, yo es que es de las primeras cosas que leí de Misterio hace muchas décadas, porque es una historia que me fascinaba. Como él sabía que se estaba metiendo en conocimientos vedados, es el gran creador de la criptografía. Cómo poder cifrar mensajes de forma de que se pudiera escribir sin que sólo algunos que tú quisieras, dándole las claves, pudieran entender el mensaje. Y esto es fabuloso, y es el gran misterio de Tritemio, porque él escribe ya un libro que es la Poligrafía de 1518, y además piensan que realmente incluso las claves cifradas de la Segunda Guerra Mundial se basan en la poligrafía de Tritemio. Pero no sólo eso, sino que su gran obra, que es la esteganografía, que viene a significar algo así como escrito, oculto, pues son tres volúmenes, pero claro, en ellos afirma, por ejemplo, que es capaz de mandar mensajes a más de cien leguas en un solo día, no sé si esto es muy fantasioso o no, son los dos primeros volúmenes, además, son volúmenes de grimorios de magia angélica, de cómo llamar a los ángeles y a espíritus benefactores, habla de la influencia de los planetas sobre nosotros, y obvio, la esteganografía no podía ser de otra forma, fue prohibida por la Santa Inquisición, y de ahí a que quemaran incluso la biblioteca de Tritemio, como si fuera un gran hereje, que desde el punto de vista no era hereje, simplemente, pues, era un estudioso y estudió todo tipo de conocimientos, aparte de que él fuera un ferviente católico, un ferviente cristiano. Bueno, en 1993, el alemán Thomas Enius, y luego también Jim Reitz, que es otro matemático, afirmaron haber descifrado el tercer libro de la esteganografía, que está escrito en clave, aunque lo que da son mensajes sin sentido. Algunos investigadores dicen que realmente nadie ha sido capaz de descifrar la esteganografía. Pero fijaros qué importante es esta figura, porque luego vamos a empezar a hablar de Grimorios y otras cosas, que él mismo se dio cuenta que el conocimiento que estaba acumulando en su abadía podía tener muchos enemigos, así que había que encriptar. No había que renunciar a las letras, sino que había que escribirlas de forma de que sólo algunos pudieran llegar al mensaje de esos textos. ¿Qué es lo que opina nuestra amiga Ruby de esta historia? Bueno, ahí hay unos elementos muy interesantes que analizar, y es en qué momento los libros que estaba recopilando el abad se volvieron con la connotación negativa. ¿Por qué empezaron a pensar que estaban mal? Y esto pues está ligado directamente a la Santa Inquisición, y a los momentos en que la Iglesia Católica definía qué era lo que sí debería estar y qué no. Qué era pagano y qué no. Entonces, aquí nos vamos a remontar, yo creo que a la escritura de todos los Grimorios, y es que no se hicieron pensando en algo malo. Digamos que cuando los Grimorios escriben, a pesar de que hablan de Satanás, a pesar de que están hablando del diablo y de las fuerzas oscuras, casi todos nombran de la misma manera a Dios. ¿Por qué? Porque buscan un equilibrio perfecto entre las fuerzas de la naturaleza. Sucede entonces aquí que esa pelea entre la ciencia y la magia, realmente no es que se dé mucho en los Grimorios, sino que más bien se concilian de alguna manera, y tratan de explicar unas con las otras, unas cosas de ciencia con cosas de magia y viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando empiezo a tener esa connotación negativa, ya te dejo, cuando empiezo a tener esa connotación negativa, es cuando se espera que estos libros sean quemados y se destruye mucho el conocimiento, que seguramente nos retrasó años de descubrimientos de la humanidad. Sí, porque en esos Grimorios, aparte de palabras mágicas y demás, muchas veces también había remedios contra enfermedades, utilización de plantas y muchas cosas que venían del siglo, no de milenios, y que todo por desgracia fue destruido. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Juanje, sobre la estenografía, que es pues esta obra de la cual estamos comentando de Tritemio, hay algo muy interesante, Juanje, y es que durante mucho tiempo se especuló que como tal era un tratado de magia que servía para utilizar a los espíritus para comunicarse a largas distancias. Para mí esta es una de las interpretaciones medievales más sorprendentes sobre esta obra de Tritemio. Y también, pues investigando al respecto sobre este texto de Juan Jesús, encontré que el mismo Tritemio llegó a decir que esta obra en realidad enseñaba más de cien maneras de escribir secretamente y sin el temor de expresar lo que cualquier persona quisiese, desear comunicar en cualquier lengua conocida sin que nadie pudiese descifrar su significado. Realmente algo sorprendente y muy de avanzada de este abate Tritemio. Bueno, y fíjate, y si se consiguió decodificar la esteganografía fue ya en los años 90, gracias a la moderna informática, a la computación, y aún así hay gente que sigue diciendo que no, que están equivocados y que nada, o sea que realmente no se tradujo, o sea que yo creo que Tritemio fue una persona que amó el conocimiento que vivió envuelto en gran cantidad de misterios y gran cantidad de secretos, y sobre todo una persona curiosa, yo creo que la curiosidad es maravillosa, intentar ahondar sobre todo tipo de saberes me parece maravilloso, cosas distintas que luego no nos gusten unos, no nos gusten otros, o lo que sea y tal, pero sí ahondar en todo ese tipo de saberes. Quería arrancar el programa con este personaje y con esta historia para que viera la gente cuál es el poder real de los libros y de la literatura, ese poder y ese conocimiento que nos pueden dar que hace, como decía en la introducción, que todos los tiranos conforme llegan al poder lo primero que hacen es siempre es quemar libros, eso es un denominador común que tienen por desgracia todos los dictadores. Pero vamos a seguir metiéndonos en materia vuestros comentarios y preguntas a través del numeral libro caracol y vamos a meternos ahora sí en esos libros prohibidos. Bueno, la escenografía también estuvo prohibida. Vamos a hablar de los grimorios, los libros de grimorios que básicamente son libros que nos hablan de diferentes hechizos, hechizos que pueden utilizarse para el bien o que se pueden utilizar para el mal y hay además una gran cantidad de libros pero yo creo que el hiper mega clásico de todos sin lugar a dudas son las clavículas de Salomón. Las podéis encontrar en PDF en internet, están en todos lados, no hace falta que las compréis, si las queréis comprar pues también genial. Rubi, ¿por qué son tan importantes las clavículas de Salomón? Bueno, es que alrededor del libro de las clavículas del rey Salomón se ha tejido una cantidad de historias porque se dicen que definitivamente son escritos, o sea que derivan de los escritos que el rey Salomón, el rey bíblico, consignó con toda la sabiduría que Dios le entregó. Entonces, algunos afirman que son retomados de esos manuscritos que dejó el rey Salomón en donde condensó toda su sabiduría, pero que el rey Salomón adicional, digamos que puso a su servicio no solamente la sabiduría que Dios le dio, sino a los demonios. Entonces, digamos que tenía una gran cantidad de fórmulas para hacer talismanes, para hacer hechizos, denomina demonios, ¿para qué están estos demonios? ¿Qué poderes tienen? ¿Qué días se deben invocar? ¿Qué fechas del mes? ¿En qué luna? O sea, es un compilado estrictamente hecho para poder invocar a las huestes del mal o incluso a los ángeles. Ahí es donde hablaba un poco del equilibrio que tiene entre Dios y los demonios, porque para invocar a los demonios en la clavícula de Salomón te queda muy claro que primero debes pedirle permiso a Dios. Si Dios no te ha dado el permiso de invocar a los demonios, los demonios no van a llegar. Entonces, ahí estamos todavía con esa visión del Antiguo Testamento que el demonio está supeditado a las voluntades de Dios. Entonces, se hace un libro supremamente importante que se viene reeditando en el inicio del siglo XX una editorial en Barcelona trajo muchas de estas copias al español y pues aquí quiero contarles una anécdota de un tema que me sucedió hace más o menos dos años. Yo necesité la clavícula del Rey Salomón comprarla para un proceso de investigación que estaba haciendo y no la encontré en ninguna librería normal en Bogotá. Entonces, me dijeron que fuera al Centro Comercial de la Brujería, lo llaman aquí en Bogotá, que es un lugar en donde se consigue todo este tipo de cosas. Y entro yo, pues, muy normal, ¿no? Al lugar a pedir una copia del libro, pues un libro... Yo me imagino, obviamente, que lo que venden ya es decantado y súper decantado, ¿no? Lo que ya se consigue en la calle. Pero, pues, me dirijo a la persona para pedirle que quería una copia del libro y esta persona con bastante misticismo me dice, como, tenga mucho cuidado con este libro, dígame para qué lo va a usar y usted no se lo puede prestar a nadie más. Entonces, todavía, imagínese, estamos hablando de un grimorio escrito que todavía no sabemos rastrear desde cuándo están los manuscritos, que hoy día para muchas personas conserva ese miedo, conserva ese respeto. O sea, me dijo, me preguntó que si iba a hacer algún trabajo maligno con el libro y yo le dije que iba a hacer un proceso de investigación y me lo entregó en la mano y me dijo, es suyo, no se lo preste a nadie más. Entonces, es como para que nos demos cuenta el poder que la clavícula del rey a lo montiene hasta nuestros días e incluso en nuestro país. O sea, es una cosa que se ha regado con bastante fuerza. Oye, pero eso que cuenta esa anécdota me parece genial. Y yo esta tarde aquí en casa documentándome de todo esto y leyendo, lo primero es, claro, utilizar la figura del rey Salomón es como que le da una validez tremenda porque Salomón es el que construye el templo del que hoy día solo queda el Muro de los Lamentos. Es el que construye el templo que refleja el poder de Dios en la Tierra. Además, un templo que está hecho en función del número 8 y demás, un templo donde se guarda el verdadero nombre de Dios, el sensemáforas en la mesa de Salomón. Y uno coge las clavículas y realmente es que es el manual de Harry Potter. O sea, pero de Harry Potter total porque el libro, digamos, que va una serie de capítulos diciendo lo primero es qué tiene que tener el mago. Y el mago, por ejemplo, pues tiene que tener una espada y ese que ritualizarla. Voy a leer un poquito del libro que me parece una maravilla para compartirlo con todos los oyentes. Por ejemplo, todos los magos tienen que tener una espada con la que se invoca el aire y los hechizos y tal, y listo. Y claro, lo que dice el libro, literal. Intentar ser breve, no ponerme muy pesado a leer, pero fijar, cuando uno quiere ser mago y hacer esa magia. Y me acordaba además también, porque como aquí en Colombia la magia que hay es un zancocho tan grande de unas cosas y otras, no en Colombia, en toda América Latina. Fijad lo que dice. Te será necesario hacer preparar una espada que no haya nunca servido para menester alguno. Más o menos de la forma que está dibujada ahí al lado. Y después de haberla lavado bien y limpiado con vino en el que habrás mezclado un poco de sangre de una paloma blanca, sacrificada un lunes a la salida del sol. La secarás con un paño muy limpio. Esperarás hasta el martes, día en el cual a las seis de la mañana, poco más o menos a la salida del sol, la tomarás en tu mano y recitarás estas palabras con mucha atención. Agla, onpenta, gramatón, ontanatos, agratón, tela, yustut, no voy a leer todo el conjuro entero, que es muy largo. Después te dispondrás a grabar o mandar grabar con el buril sobre dicha espada los caracteres siguientes. Y aparecen toda una serie de símbolos extraños. Hecho lo cual, echarás incienso que habrá sido previamente bendecido en el infiernillo con fuego que también habrá sido bendecido. Y recitarás la oración, Agla, otra vez la misma, y luego la meterás en su funda, que debe ser completamente nueva. Y la conservarás para las operaciones que lo requieran. Es maravilloso. O sea, me parece una maravilla. Me dan ganas. Yo que tengo la casa llena de cuchillos y de espadas, pero las mías están todos utilizados, que si esto son antigüedades, pero me dan ganas de hacerlo. O sea, es una auténtica maravilla, ¿no? Y el pensar que realmente la espada tiene la capacidad con esas palabras, más el vino, con la mezcla con sangre de paloma, más esos primeros rayos del sol de un lunes, de convertirse en un objeto de poder. O sea, es un libro que a través de las palabras, de los hechos y de las invocaciones, nos lleva a tener objetos con el que podemos tener poder. O por ejemplo, en otra parte del libro, que me parece genial, describe cómo tienes que recibir al demonio. Porque, ojo, las clavículas de Salomón hacen que llames a los demonios para hacerlos tus esclavos. Entonces, pues tienes que hacer con carbón un círculo y decir ciertas palabras y demás. Bueno, espero que no haya oyentes de este programa que se pongan a hacerlo en casa, aunque no me extrañaría. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo tendría cierto cuidado. No respondemos por lo que suceda. Efectivamente, yo tendría cierto cuidado, pero bueno, cada uno es libre y las clavículas están hasta en internet, son súper fáciles de conseguir. Pero son una maravilla porque realmente, o sea, con perdón, Harry Potter era un pringao al lado del que escribió las clavículas de Salomón. Y adicional a eso, el libro tiene una prueba de fallos total y es que te dice, hay que hacerlo a tal hora, en tal día, con tales elementos, con tal vestuario, cada uno de los hechizos, hay hechizos para todos, incluso hay uno para ser invisible, para el amor, bueno, hay una cantidad de hechizos que están allí consignados. Pero adicional te dice que si no te funciona el hechizo es porque Dios no te lo permitió, que no tuviste la suficiente fe. Entonces, el libro está asegurado por donde lo veas porque si la persona se supone que hace todo el conjuro y no le funciona, no es culpa del hechizo que esté mal descrito, sino es tu fe la que no te permitió llegar a avanzar en este proceso con el libro. Y el último hechizo que es el más fuerte es el de recrear el anillo del rey Salomón. Es un amuleto y dice exactamente qué piedra preciosa, qué hora, cómo lo debes conjurar, que muy seguramente el demonio que se te aparece para licenciarte este anillo es un macho cabrío. Entonces, te dice absolutamente todo y dice además el libro al final que son muy pocos los que han logrado conjurar el anillo del rey Salomón porque aquellos que logran conjurar el anillo como es tendrán la sabiduría del rey Salomón, serán los poseedores de su sabiduría. Entonces, es una maravilla exactamente eso. Uno lo lee y no sé, pues eso depende del lector, pero quien lo escribió o las recopilaciones que han hecho a través de los tiempos te dan a entender que las personas que están allí realmente lo hicieron totalmente convencidos del poder de estos hechizos. Y a mí me fascinan varias cosas del libro cuando lo analizas. Una de ellas es que toda esa magia superpoderosa viene desde lo hebreo, desde lo judío. Y eso es muy curioso porque se entiende realmente que Salomón es el que es capaz de reflejar el poder de Dios en la tierra y luego cuando uno va por cualquier calle de Latinoamérica y te metes en los mercados de brujos que los hay en dos lados, me hace mucha gracia porque siempre aparece por ejemplo el famoso el tetragramatrón que es el símbolo que utilizó Salomón según cuenta la leyenda como él contrata a los mejores artesanos del mundo y llegan y no se entendían porque cada uno tenía una diferente lengua pone el tetragramatrón justo en medio de los artesanos y a través de los números y a través de ese símbolo pueden llegar a comunicarse o sea una magia tan poderosa que rompe incluso las fronteras del lenguaje muchos piensan que realmente el sello que tiene un número y una proporción aura que es el número fi lo que hizo es que a través de las matemáticas los diferentes artesanos y arquitectos pues supieran de qué estaban hablando porque las matemáticas sí son un lenguaje universal es una teoría no sé realmente no sé realmente qué hay detrás pero no sé muchas gracias porque además en los mercadillos con todo mi respeto a los mercadillos de brujería y magia de América no tienen ni idea de lo que están vendiendo entonces te lo venden esto es un amuleto de protección no sé qué no señora eso no es eso para nada pero bueno es como muy chistoso y cómo se intenta dar a la magia a poder en este caso a través del templo de Salomón o yo por ejemplo tengo una anécdota muy chistosa en el mercado de Sonora en DF el mercado de los brujos que me fui allí y una señora pues con un tarot egipcio intentó adivinarme el futuro y claro llegó un momento que casi me toqué salir de la risa porque claro yo en Egipto me lo he recorrido diez veces y he publicado tres libros de Egipto y la señora no tenía ni idea de que eran los dioses egipcios y se los inventaba conforme tal y era como muy chistoso pero claro eso le da como validez a su palabra porque lo está argumentando ni más ni menos que con la cultura que creó las grandes pirámides de Giza entonces bueno pues es curioso como echamos mano al pasado porque el pasado si tiene una cosa que me parece fascinante y es que conforme nos vamos muy atrás como la magia era tan real pues la gente intenta rescatar esa magia y ponérsela hoy día a una vida que a lo mejor puede ser demasiado simple porque todo lo explica la ciencia y el alma humana es una cosa que no lleva bien hay un concepto interesante que subyace detrás de esto y es que los grimorios en especial este de la clavícula del rey Salomón están centrados en los principios mágicos de que como es arriba es abajo entonces todo el tiempo están teniendo un equilibrio perfecto y te están diciendo que si tú vas a tener que utilizar unos demonios y los vas a llamar eso va a tener un costo todo lo que sucede dentro del libro va a tener un costo entonces todo el tiempo te están manejando el tema del equilibrio y las fuerzas de la naturaleza hay algunos hechos interesantes que subyacen con la brujería y están digamos que muy popularizados pero que tienen su explicación precisamente en los grimorios por ejemplo se usa mucho en la brujería como el hecho de usar la sal para espantar las brujas para espantar el demonio círculos de sal para que el mal no pueda entrar y su origen está explicado en los grimorios cuando se dice que la sal es un conservante natural y el demonio es algo que está descompuesto entonces la sal me genera esa barrera para que el demonio no pueda entrar todo si nosotros realmente analizamos desde el fondo la gente lo empieza a promover y lo mueve y lo dice porque ya está dentro de las culturas populares pero casi todo tiene una explicación todo lo mágico tiene una explicación en la naturaleza y es ahí ese periodo hermoso en donde la magia y la ciencia de alguna manera conviven sin haber entrado todavía a la eterna discusión de que es más válido si el uno o el otro y eso tiene una magia y un poder fabuloso cuando la ciencia el conocimiento la magia todo eran uno tiene un romanticismo que me parece maravilloso vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Libro Caracol que ya son las 11 va a empezar el informativo ahora conforme regresemos vamos con vuestras preguntas y comentarios a través del numeral de Twitter y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio Ya regresa Noche de Misterio Continuamos con Noche de Misterio Y aquí continuamos en Noche de Misterio hoy buceando en ese mundo de magia y misterio de la edad media que se plasmó en infinidad de libros miles y miles de letras que supusieron después un conocimiento perdido un conocimiento prohibido vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Libro Caracol muchas gracias a todos somos quintos del país en Trendentopic y estaba viendo los trinos ahora y hay una chica que se llama no se sabe quién es que dice Juanje tú sí que debes saber de amuletos sí señora soy súper supersticioso siempre llevo encima tres o cuatro y además dentro de poco voy a volver a fabricar y vender como hacía hace tiempo o sea y van todos con su historia y su explicación y el que quiera que es el que crea y el que no yo sí soy súper supersticioso lo reconozco nunca jamás lo negué Alejandro Bernal que es lo que preguntan los noctámbulos a través del numeral Libro Caracol Juanje aquí Edgar Medina nos dice lo siguiente ¿cuál es el libro prohibido más famoso de la historia? Buf el libro prohibido más famoso de la historia no sé si a Rubi se le ocurre uno yo creo que quizás desde mi punto de vista la esteganografía pero bueno también las clavículas de Salomón la clavícula tal vez es una de las más famosas el diccionario de Satanás que personifica cada uno de los demonios que están en las huestes del infierno y que dice exactamente cómo comunicarse y qué poder tiene cada uno tal vez pues precisamente por la connotación de ser Satanás quienes tiene bastante bastantes detractores ese libro de hecho creo que cada uno dentro de su círculo es prohibido por algunas razones específicas por eso son muchos cuando uno entra a buscar los libros malditos o los libros prohibidos son muchos los libros que pueden entrar dentro de esa denominación dependiendo de la superstición si está asociado a la muerte de personas como de pronto lo vamos a ver ahora con el Maleus Maleficarum que está asociado a muchas muertes entonces también por eso se tiene esa connotación tan oscura de maldad de castigo si claro bueno solo de Grimorio yo creo que esta tarde o ayer os mandé que como 7 u 8 o 9 pues así que nada a tiempo voy a hablar de todo eso ni mucho menos ya haremos un día una segunda parte sobre esto si pero son infinidad hay una cosa que me parecía curiosa en muchos de los tweets la gente está contando que aquí en Bogotá en algunos sitios han visto el libro de Adolf Hitler de Mein Kampf yo no prohibiría ningún libro o sea tiene que quedar claro que es la obra de un loco de un bruto de un tirano pues si la broma nos costó entre 40 a 50 millones de muertos que fue la gente que falleció en la segunda guerra mundial pero pero yo no prohibiría ningún libro o sea absolutamente ninguno si hay que decir claramente pues es la obra de un loco igual que dije en la introducción porque hay gente que todavía me sigue preguntando como dice el libro de esta conspiración que opina de los protocolos de los sabios de Sion pero si es propaganda zarista antijudía o sea es que no tiene ni pie ni cabeza o sea obvio es un libro escrito por judíos ni por absolutamente nada pero yo tampoco lo prohibiría yo no prohibiría ningún libro pero eso sí también cada uno con sus advertencias que más preguntas y comentarios hay a través del numeral libro caracol Alejandro Andrés fue esa misma magia hebrea de lo que acusaron a los templarios el haber traído a Baphomet que era un demonio invocado mediante la clavícula de Salomón no vamos a ver el juicio el juicio a los templarios primero es un tema pura y duramente político o sea los templarios tenían muchísimo poder algo que le molestaba al rey de Francia y algo que le molestó al papa en su momento que en ese juicio se les se les condena porque supuestamente hacían un ritual incluso que renegaban de la cruz y no sé qué y que el Baphomet era un demonio eso se lo inventó la iglesia el Baphomet era una cabeza una figura muy extraña que nunca sabremos realmente que simbolismo tenía era una cabeza que se ponía en la puerta de las iglesias templarias qué rituales se hacían en torno a esa cabeza de piedra es algo que no tenemos ni idea mucha gente piensa que simbolizaba simple y sencillamente la cabeza de San Juan el Bautista por ejemplo o sea lo de que el Baphomet es un demonio es un invento de la iglesia que fíjate 800 años después sigue cuajando vale fijaros si lo hicieron si lo hicieron bien no a los templarios se les liquida por otras cosas un día deberíamos de hacer un programa sobre los templarios que además es un tema que me fascina y me apasiona porque son los que realmente comienzan un cambio que fue el que terminó transformando al mundo en ese aire de libertad y de reconocer la espiritualidad de los demás ¿qué más preguntas y comentarios hay? Juan Pablo Alonso no tenía referencias sobre las clavículas de Salomón mucho menos que había un lugar en Bogotá en donde se puede conseguir cosas que uno aprende con el programa de esta noche pues mira el Ministerio de Cultura y gracias a Rubi que es la que ha ido a comprar eso yo nunca fui a comprarla es toda una experiencia además es exactamente lo que dice Juan de Jesús encuentra uno absolutamente de todas las prácticas desde la magia hasta el pentagrama o sea se encuentra uno absolutamente de todo y son personas que desde su conocimiento imparten para qué es que sirven este tipo de brujería si le dicen a la persona para qué funciona ¿qué más preguntas y comentarios Alejandro? Marluz uno de los libros prohibidos más reconocidos es los versos satánicos de Salman Roshdai sí es que ese señor eso le costó una fatua por parte del gobierno iraní del consejo de los ayatolás sí efectivamente por hablar de cosas que supuestamente no tenía que hablar y el gobierno iraní ni más ni menos que le condenó a muerte qué barbaridad y todavía a día de hoy sigue en paradero desconocido o sea él escribe sus libros y tal pero nadie puede saber dónde está porque lo pueden matar o sea fijaros como la cara que se me quedó a mí cuando me dijeron oye si publicas esa pero si te pegan dos tiros ¿sabes? qué divertido en fin una pregunta más que ya ya bastante tiempo una pregunta más y ahora luego después seguimos leyendo vuestros comentarios Iván vamos a seguir vamos a seguir este paseo por libros prohibidos por libros que no no entendemos y que tienen un conocimiento oculto y yo creo que la estrella de todos esos libros porque es el más extraño de todos con diferencia es el manuscrito Boinich ¿qué es el manuscrito Boinich? Alejandro Bernal pues Juan Jesús sin lugar a dudas el manuscrito Boinich es probablemente y valga la redundancia el manuscrito más extraño de la historia escrito hace varios siglos datado según algunos estudios de Carbono XIV con la primera mitad del siglo XV y al día de hoy Juan Jesús y pese a haber sometido a estudios de los equipos de investigación y de inteligencia más avanzados del mundo este manuscrito Boinich no ha logrado ser descifrado salvo algunas palabras y eso algunas personas refutan que este tipo de mensajes que ya han podido ser descifrados sean reales como tal ¿qué es este manuscrito Boinich? pues al día de hoy algunos lo denominan como el santo grial de la criptografía un libro que tiene conocimientos prohibidos ahora vayamos a su origen ¿por qué se llama el manuscrito Boinich? pues bueno Boinich era un librero polaco quien adquirió este libro y cuando él lo pudo adquirir tenerlo dentro de su colección pues él quedó realmente asombrado con todo lo que encontró para hacerle una descripción más exacta a los oyentes ¿qué es este manuscrito Boinich como tal? pues es como tal un libro que contiene unas ilustraciones que a lo largo de los años han sido sometidas a varios estudios está dividido como por varias secciones en específico lo más curioso de ese libro vale o sea vamos a ver lo primero del libro nos ha traducido o sea no hemos podido entender ni una sola palabra exactamente está escrito en un alfabeto que sí es comprensible pero cuando los criptógrafos además se enfrentan a él que eso es un tema curioso hay una serie de parámetros que tú puedes seguir para saber si eso es un lenguaje verdadero o es un tipo que se puso a hacer garabatos y ya que básicamente es que la palabra que más se utiliza tiene que utilizarse el doble que la siguiente tacatato una serie de cosas y a los criptógrafos les sale que es un idioma real que no es un invento y nadie ha sido capaz de descifrarlo luego otra de las cosas es que aparecen muchísimos dibujos de plantas hay más de 400 dibujos en el libro y hay dibujos de plantas que no existen que nunca se han catalogado y que nadie entiende hay otra gente que dice que algunas de esas plantas en concreto esto es una polémica en torno a una serie de girasoles que son plantas que vienen desde que son plantas americanas y entonces el libro ya tendría que ser después del descubrimiento de América pero si hicieron pruebas de carbono 14 que echan el libro antes de 1492 aunque bueno se han hecho varias pruebas de carbono 14 y cada una ha salido de una forma distinta pero esas plantas están ahí o esos girasoles están ahí entonces es un zancocho que no entiende nadie pero nadie nadie o sea y para qué hacer un libro manuscrito hecho a mano en pergamino en pergamino que eso es otra vale que no no es una cuestión así que se hicieran papel y tal y el pergamino es la piel de un animal no nato vale se puede hacer desde burro una cabra o cualquier cosa una vaca que tienes que sacar el feto y con esa piel ahí eso es un pergamino tantísimo esfuerzo para algo de lo que no entendemos nada entonces claro mucha gente lo que piensa es que realmente el conocimiento que había en el boinich es algo maravilloso pero no tenemos ni idea pero es que Juange además del herbolario estas representaciones ilustradas de plantas que incluso al día de hoy desconocemos o que quizás existieron en algún momento de la historia otra posibilidad pues ya no existan además de todo eso Juan Jesús hay dibujos de anatomía representaciones del cuerpo humano una especie de recetario como si fuera la mezcla de varios componentes para lograr quizás remedios o pócimas mágicas y algo que a mí me dejó totalmente alucinado Juan Jesús a un apartado dentro de este manuscrito boinich que hace referencia a la cosmología quizás tratando de mostrar algunos secretos del universo en específico e invito a todos los oyentes de Noche del Misterio que busquen en Google esto que les voy a decir la parte de cosmología del manuscrito boinich en realidad es un desplegable de seis páginas que tiene como una especie de mapa estelar aparecen varias estrellas pero este dato que voy a revelar a continuación Juan G es alucinante son estrellas que no se podían conocer sin el uso de telescopios e incluso estrellas que no se podían ver desde la Tierra ¿qué tipo de conocimiento tenía la persona que plasmó en el manuscrito boinich para hacerlo de esta manera adelantándose el tiempo adelantándose a la tecnología y tal como usted dice Juan Jesús en un lenguaje que no fue inventado los criptógrafos y las personas que han intentado descifrarlo dicen este es un lenguaje que existe tiene estructura solo que no sabemos cuál es no sabemos qué es lo que dice pero por qué reunir tanto conocimiento en un libro por qué un trabajo tan ingente pues para que nadie al final lo pudiera descifrar ese es el gran misterio el manuscrito más enigmático de la historia como lo es el manuscrito boinich y también tiene una parte interesante de anatomía una parte de astrología o sea realmente es un compendio de conocimiento pero lo que a veces parece extraño es que dentro de sus hojas que están llevando un texto muy estructurado a pesar de que no se entiende se sabe que es un texto estructurado y luego aparecen imágenes de mujeres desnudas bañándose en el agua cuando estamos hablando de temas de biología o sea por eso incluso se ha teorizado de si hay mujeres también detrás de la escritura del libro a pesar de que pues estrictamente se le atribuye a algunos hombres pero es un compendio mágico y no se trata temas o se especula que trata temas de hechicería unidas al conocimiento real que estaba allí detrás del libro con el paso de los años y ya remitiéndonos al último lustro fue muy conocida una investigación de un criptógrafo un gran estudioso el señor Nicolás Gibbs este señor hizo un estudio ingente sobre este manuscrito y él afirmó haberlo descifrado y según este señor Gibbs como tal este manuscrito es un tratado médico sobre la salud de las mujeres escrito en una versión abreviada de latín medieval obviamente muchos criptógrafos que le han dedicado muchos años al manuscrito lo trituraron porque les parecía que realmente era una interpretación bastante peregrina sobre la complejidad les reitero pues si es un tratado sobre salud de las mujeres porque hay imágenes de cosmología y de estrellas que no se podían ver que va o de plantas que no existen es una cosa muy loca el gran misterio aquí además es quién lo escribió por qué tanto esfuerzo hay gente incluso que habla de que bueno de que creen que fue Leonardo da Vinci es una hipótesis vale si es muy curioso además en el sentido de que bueno pues hay diagramas astrológicos que reflejan el signo de Aries aparecen 15 mujeres desnudas y entonces Leonardo da Vinci nació un 15 de abril pero esto con sinceridad pues podría ser una casualidad o sea no lo sabemos luego si es cierto que Leonardo da Vinci escribía al revés escribía de forma especular con lo cual si lo hizo da Vinci vale pues habría que intentar descifrarlo pero al revés para meterle todavía más misterio y más complejidad al asunto el gran genio italiano posiblemente la mente más brillante de la historia junto con Albert Einstein y con Nikola Tesla entonces claro o sea son todo conjeturas y tal pero fijaros que esto lo cogió un librero de un convento italiano a principios del siglo XX y hoy está en la Universidad de Yale como uno de los libros más extraños del mundo y como una pieza súper de museo y creo que el libro lo vendieron por tres pesos o sea que imagínate el negocio que hizo el famoso Oveinich Alejandro Juange sobre los posibles autores de este manuscrito se ha especulado mucho tal y como usted hablaba Leonardo Da Vinci y esta tesis nos remite a la investigadora Edith Sherwood pues de hecho ella se basa basa su investigación en lo siguiente y es que según esta investigadora la caligrafía de este manuscrito es bastante parecida por no decir igual a los textos y planos de Leonardo Da Vinci al menos ella afirma esto aunque le reitero es una hipótesis que no está comprobada otros investigadores han establecido que quizás Roger Bacon que fue un filósofo y científico muy importante de la antigüedad o incluso el mismo John Dee pudo haberle metido mano a este manuscrito haber legado como este trabajo de generación en generación para que varios hombres reunieran una gran cantidad de conocimiento e incluirlo ahí pero lo cierto es que el día de hoy en pleno 2021 y esto es muy alucinante Juan Jesús y oyentes criptógrafos de la CIA criptógrafos de agencias de inteligencia muy importantes y de espionaje en todo el mundo no han logrado descifrarlo casi seis siglos después es algo alucinante Sí, claro o sea es algo fascinante me estaba escribiendo aquí Rubi por el interno que esta gente la gente preguntando que dónde está el centro comercial de la brujería que si puede decirlo claro hombre dilo sin problema A mí me causó mucha curiosidad porque yo no lo conocía así creo que pasé muchas veces al lado de este lugar pues es en el centro de Bogotá y no tenía ni idea que era conocido como el centro comercial de la brujería y queda ahí en San Victorino queda al pie de la iglesia de San Judas Tadeo ese pasaje comercial en donde se consiguen ciertas cosas que parecen artesanías cuando uno camina hacia el centro hacia el fondo pues todos los artículos que se consiguen ahí tienen que ver con brujería yo fui yo fui es un sitio me parece muy divertido y me compré un montón de semillas de estas para proteger la casa a diferentes más indígenas del país como sitio supersticioso las compré pero vamos sin ningún problema lo reconozco aquí públicamente bueno pues el manuscrito Boinich realmente no sé si Rubi o Alejandro piensan distinto pero para mí es el libro más extraño que se ha escrito hace siglos o sea porque si es verdad que es que este no tiene ni pie ni cabeza porque no lo entendemos o sea no entendemos ni el texto ni entendemos ya ni siquiera la grafía los dibujos o sea es como ¿y qué nos querían contar? pues no tenemos ni idea además que es muy probable claro la tendencia es atribuírsela a un solo autor pero es muy probable que hubiesen participado pues por el compendio de conocimientos que tiene que hayan participado varios autores y es muy difícil o sea de verdad es es como dice Alejandro alucinante poder no sé tan solo pensar en el misterio que lleva tantos años y que pues no sé parece que parece que no fuera a ser resuelto pero en el fondo es lo que le pasó a la vasta y temio si tengo un conocimiento por el que me pueden condenar no lo firmo no tiene autor y además lo encripto para que solamente algunas personas tengan acceso a ese conocimiento personas a las que yo les pueda dar una clave Alejandro en el ámbito de la conspiración Juan Jesús obviamente se han tejido cualquier cantidad de hipótesis sobre el manuscrito Voynich y una sobre el posible origen nos habla lo siguiente y es que en este manuscrito aparecen algunos dibujos donde figuran ciudades amuralladas y almenas dibujadas algunos historiadores que han analizado estos dibujos comentan que estos eran los tipos de construcciones que eran muy habituales en Italia durante el renacimiento por lo cual la teoría de que Leonardo da Vinci pudo haber sido uno de sus autores cobra mucha vigencia ahora nuevamente dentro del ámbito de la conspiración Juan Jesús este manuscrito se encuentra hoy en día en la universidad de Yale el alma mater de una de las logias más importantes del mundo como lo es Spurs and Bomb hablan que puede llegar a ser coincidencia o no pero si es muy extraño que se encuentre precisamente en este lugar y no en un museo si está en la biblioteca de Yale además donde se crea School and Bomb por cierto School and Bomb que está detrás ni más ni menos que de la creación y de la formación de la CIA del servicio de inteligencia más importante del mundo otro día haremos un programa de School and Bomb no os preocupéis los que no sepáis que es eso huesos y calaveras no os preocupéis que ya lo comentaremos bueno señores pues hemos arrancado con Tritemio la escenografía cómo ocultar mensajes cuando te pueden condenar por eso hemos pasado a los grimorios hablando de las clavículas de Salomón pasamos ahora al manuscrito Voynich el más extraño y antiguo de la antigüedad y yo no podía o no podía planificar un programa sobre libros libros prohibidos y libros malditos sin hablar yo creo que del tratado no es un tratado de demonología sino de uno de los libros que más muertes ha costado en la historia que no es ni más ni menos que el mal es malificaron el martillo de brujas un libro por el cual murieron muchísimas miles de mujeres se habla que entre 60 mil a 6 millones no tenemos la idea realmente del número de mujeres que mató la inquisición sobre todo en tres siglos muy nefastos que vienen a ser desde la mitad del siglo del siglo XV hasta hasta el siglo XVIII y realmente es que claro yo no sé cómo definir el libro si si un compendio a la barbarie humana a la superstición a hasta dónde puede llegar la sin razón y es un libro que además fue un best seller desde que se escribió a finales del siglo XV una cosa muy absurda Rubí ¿por qué es tan importante el mal en Malificaron? bueno yo yo considero que son varios temas los que hacen pues que este libro sea lo importante que es uno de ellos es la palabra clave que lo define y es la misoginia esto pues básicamente el libro nace porque los autores que son Heinrich Kramer y Jacob Sprenger pues sostienen que la capacidad femenina para hacer el mal es inagotable que las mujeres haciendo el mal son irrefrenables y que se necesita una herramienta para frenar esas debilidades de la mujer que tiene frente al mal entonces este libro digamos que tiene unas grandes partes pero lo más importante que tiene es que se convierte en un libro que orienta hace el uso judicial de los juicios de las brujas desde que sale es tan importante el libro que hay una bula papal en donde se dice este es el libro que se tiene que usar para erradicar la brujería para erradicar al demonio y una de las frases que lo hace tan peligroso y que lo vuelve digamos como esa bola de nieve que creció y que en este momento es incontable la cantidad de vidas que se arrasó es que el libro sostiene que quienes niegan la brujería son herejes correcto entonces está asegurado por todas partes en un momento de oscuridad del conocimiento si yo llego a decir no creo en eso eres hereje entonces haces parte de la brujería entonces te conviertes en un enemigo de la iglesia entonces por supuesto las torturas porque en la tercera parte del libro está descrito que es lo que debe hacerse a las mujeres que son consideradas brujas tenían que llevarlas a juicio torturarlas de maneras que están descritas además es que es súper sangriento en donde dice en qué cama se debe acostar cómo se deben estirar los huesos qué articulaciones son las que duelen más cómo torturarlas poniendo cosas debajo de las uñas o bueno son unos dolores bastante fuertes que llevan a las mujeres a confesar sus brujerías sus pactos con el demonio y cuando cesa la tortura obviamente la mujer se retracta entonces tienen que seguirla torturando hasta que den hombres hasta que nos diga quién o qué otras personas participaron de la brujería por supuesto se convierte en el nido de las venganzas casi que cuando una familia tenía rencilla con otra pues era muy fácil simplemente acusar de que estaba sucediendo la brujería allí y pues se garantizaba un juicio bastante cruento alrededor del tema de la brujería entonces es por eso que tiene esta relevancia y es tan tan importante porque fue vigente durante mucho tiempo y pues validó el hecho de que muchas mujeres que fueran quemadas en la guerra no con esto no solo mujeres hombres también fueron acusados con el mal los magnificaron pero pues la gran parte eran las mujeres precisamente porque se habla de esa capacidad femenina para el crimen entonces cuando aparece el maleo es magnificaron casi que se parte la historia de la brujería en dos antes se hablaba de las hechiceras se hablaba de que las mujeres usaban la naturaleza como un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad pero cuando aparece este concepto del cristianismo de bruja de esa mujer que es capaz de pactar con el demonio de esa mujer que tiene relaciones sexuales con el demonio que huela en una escoba que se ríe que tiene un sombrero que tiene un gato bueno todas las características que definen a una bruja pues lo que hace es representar ese aspecto primitivo ese miedo como lo llamara John el miedo inconsciente e irracional del hombre a la mujer bueno es mucho más que medio irracional y luego vamos a analizar todo esto porque es una barbaridad una de las frases del libro las mujeres son más crédulas más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza o sea es una cosa de locos pero vamos a analizarlo porque todo esto tiene un contexto y además esta tarde lo estaba viendo el libro y es fascinante como arranca describiendo como serían los aquelarres y como se le besa el ano al demonio y como se le da la espalda y como bueno es una cosa increíble pero ahora mismo lo que viene es el boletín deportivo no o sea todos vuestros comentarios y preguntas a través del numeral libro caracol y no os vayáis que ya mismo sigue noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral libro caracol no se para que hago preguiones de los programas porque no me da tiempo luego ni a la mitad pero además de esto sigamos profundizando la historia para mi posiblemente del libro más infame de todos los siglos donde se llama la mujer se la identifica siempre con la infidelidad la ambición la lujuria y creo que hay que poner también esto en contexto de varias cosas uno de lo que sucede con el martillo de bruja es que describe cómo sería esta adoración a Satanás y eso me parece muy interesante y así además arranca el libro con toda una serie de ilustraciones entonces nos habla de una ceremonia en la que en la que se niega a Dios se pisa o se escupe sobre un crucifijo se maldice a Dios se rinde homenaje al demonio luego también otros grimorios perdón otros grimorios no otros martillos de brujas se hablaron por ejemplo de sacrificios de niños de asesinato de niños que se ofrecían a Satan se habla también de juramentos al demonio de incesto de que se bailaba con el demonio en esos aquelarres de que se le besaba el ano bueno toda una serie de punto de vista auténtica barbaridades porque es que yo lo que creo que sucede ahí y me gustaría la opinión de Rubi y de Alejandro también por supuesto es que la iglesia está llegando un momento en el que está arrancando el renacimiento y hay nuevas ideas y eso a la iglesia le perturbó mucho y entonces de repente el dar un golpe encima de la mesa de decir cuidado que aquí estoy yo que lo que viene es el demonio y es la adoración al demonio además es la culpable de todas las catástrofes y de absolutamente todo y luego también algo de lo que habla muy poca gente que es que para aquellos sacerdotes de aquella época acoger a una señorita agraciada desnudarla pegarle y torturarla tenía una serie de connotaciones sexuales que realmente era algo que excitó a muchísimos inquisidores durante no años sino durante siglos que es algo de lo que no se habla que parece que es un tabú decirlo pero es verdad yo lo veo así y lo creo así y lo pienso así ¿puedo estar equivocado? por supuesto vuestras opiniones a través del numeral el libro caracol pero yo sí creo también que hay una serie de connotaciones connotaciones sexuales de las que no se habla connotaciones sexuales por parte de los sacerdotes de azotar de pegar de desnudar porque claro una de las cosas que había que desnudar a la bruja era para buscar la marca del demonio ¿vale? que se habla que si era un tatuaje si era bueno pues una marquita roja que salía que algunas enfermedades dermatológicas la podrían la podrían explicar pero claro todo esto es claro hay que ver también qué mente tienen los señores que están escribiendo esto y cómo esto se ha abrazado por la iglesia y por miles de sacerdotes que acaban matando a miles y miles de mujeres Rubi ¿qué querías decir? sí además la marca también era se buscaba en principio el tercer pezón era la primera marca que se buscaba pero pues en últimas un lunar o cualquier perdona un tercer pezón con el que supuestamente se amamantaba al diablo exactamente entonces digamos que sí hay una parte muy fuerte de eso que Juan de Jesús nos dice digamos que cuando el maleo es magnificaron se escribe se vuelve un tratado de satanismo se vuelve un tratado de demonología porque describe cuál es el demonio cuáles son sus implicaciones cómo se aparece en dónde se aparece pero por supuesto que todo tiene que ver casi todo tiene que ver con las relaciones de las actividades propias de las brujas que estaban centradas en lo sexual entonces para que el maleus magnificaron tuviera la fuerza que tiene no podían perseguir brujas solas porque las brujas solas pues a pesar de que hacían daño no se veían como una fuerza que tuviera un fuerte impacto en la sociedad entonces por eso se empezó a hablar del aquelarre es en el maleus magnificaron donde el aquelarre toma esa fuerte presencia aker, macho, larre, campo el macho cabrío y larre en el campo el macho cabrío en el campo entonces empiezan a describir que las mujeres son tentadas por su naturaleza débil a tener relaciones sexuales con el macho cabrío que cuando se presenta en los aquelarres no es feo sino es un hombre muy atractivo y las mujeres son tentadas a tener relaciones sexuales por su carne débil y su naturaleza débil entonces las diferentes sesiones de interrogación que se le hacían era recrear esas fantasías de lo que las mujeres habían hecho con el demonio en lo sexual y además castigarlas por ello entonces por supuesto que tiene toda esa parte oscura de las actividades sexuales que ellos se imaginaban que las mujeres tenían con el demonio y que no eran propias pues de la iglesia católica y que las separaban obviamente del buen camino y del estar cerca a Dios no sé si Alejandro iba a decir algo sí yo quería decir una cosita y es que la palabra aquelarre es una palabra en euskera que significa el prado del macho cabrío y si uno va por ejemplo a Zugarramurdi donde fueron los famosos juicios de Zugarramurdi contra un montón de brujas y tal bueno el prado es precioso o sea tú pasas por debajo de una cueva y llegas al prado donde hay un pequeño riachuelo y el sitio es una auténtica maravilla claro o sea las brujas no eran ni más ni menos que las conservadoras de las antiguas religiones paganas de origen celta entonces tú pasabas por aquella cueva que significaba y que simbolizaba la vagina de la madre tierra y podía volver a renacer y en aquellos rituales además pues lo que se hacían eran bebedizos con ciertas plantas que lo que se agarraba uno pues era una borrachera bastante importante pues como a día de hoy hacen los chamanes cuando utilizan el yageo cuando utilizan otras plantas sagradas como los hongos y es muy curioso porque estas brujas bajo bajo tortura cuando cuando confesaban y decían que habían tenido relaciones sexuales obvio tenía que ser con el demonio hay un demonio que desaparecía que me parece hasta curioso que era el magistelus y el magistelus resulta que tenía un pene muy grande y este magistelus las brujas que comentaban que cuando las penetraba bueno pues que sentían en principio cierto dolor porque pensaban que el pene podía ser una serpiente bueno hay que tener siempre estas declaraciones entre comillas porque bajo tortura dice uno cualquier cosa cualquier cosa pero si es entendible fisiológicamente en el sentido de que si después de tomar una droga mantenía relaciones sexuales la vagina posiblemente pues no 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 producía lo que tenía que producir y tal de lubricante y entonces pues ellas sentían más daño y demás porque tenían sexo dentro de una ceremonia sagrada en fin toda una serie de connotaciones y de historia que de esto también podíamos hacer otro programa Alejandro Bernal Juanje es que además de la autoría de este maleos maleficaron por parte de de Kramer y de Springer los sacerdotes dominicos que redactaron este libro que tener en cuenta algo con Jesús y oyentes y es que como tal el maleos maleficaron contó con el auspicio de la iglesia y en específico este exactamente este libro contenía una bula papal una bula del papa inocencio octavo este texto como tal se titulaba sumis desiderantes afectivos y se agregó al maleos malificaron en 1484 y lo más curioso Juanje es que cuando investigue esta bula papal lo que hablan los historiadores es que como tal este escrito del papa proporcionaba un arma legal para perseguir y procesar a las mujeres sospechosas de brujería es muy fuerte que esta connotación de misoginia tal y como señalaba Rubi hace unos minutos incluso fuera patrocinada auspiciada por el mismo papa si claro fue una persecución absurda y luego además se crearon otros martillos de brujas no tan famosos como el male malificaron pero esto fue toda una auténtica cruzada que además en sus comienzos si fue muy sanguinaria luego con el paso del tiempo fue disminuyendo pero otra cosa que creo que decía Rubi y es muy importante es que al final esto se utilizó pues entre comillas fue casi una guerra civil mi vecino me cae mal y la finca mea linda y entonces me hace falta la finca y yo y otros tres más la acusamos de brujería y ya porque como el libro justificaba la tortura y entendía que solamente la tortura es la que le podía sacar la verdad a las adoradoras de Lucifer pues claro pues en tortura pues tú dices para que dejen de torturarte que has adorado al demonio a Satanás a Lucifer y al que haga falta entonces claro esto fue una barbarie sin precedente y es curioso que se dé en esta parte de la edad media por eso comentaba lo del renacimiento que no se hubiera dado en el siglo séptimo en el siglo en el siglo octavo sino que fue cuando llega un mínimo aire de libertad y entonces es decir ah no pues ahora a cualquiera que piense distinto a mí pues a machacarlo que es un sentimiento por desgracia muy humano y que provoca toda la guerra lo que no entiendo lo que es distinto a lo que yo pienso directamente le cortó la cabeza ¿queríais añadir algo chicos? si aquí hay aquí hay una cosa interesante y es que esas confesiones que ellas tenían que hacer a medida que fue pasando el tiempo se volvieron más cruentas ellas no confesaban abiertamente no decían hice tal cosa sino la persona que estaba haciendo la tortura le decía es verdad que usted entonces ponía todo el testimonio ya armado y obviamente bajo esos dolores ellas decían que sí por eso es que empieza a nacer la historia de que las brujas matan niños comen niños hacen hechizos con la grasa de los cuerpos de los niños de ahí también viene el tema de la licantropía bastante fuerte porque decían que las brujas eran capaces de convertirse bueno ellas capaces de convertirse en animales también los hombres en hombres lobos entonces tienen una parte muy fuerte de licantropía y estas torturas a las que ellas eran sometidas a veces se supone que la instrucción era que la bruja no podía morir durante la tortura para poder sacar todas sus confesiones sin embargo algunos de esos grimorios bueno estos libros que se compilaron después del maleus eran básicamente el compendio de juicios que habían hecho a mujeres en donde incluso hay algunos en donde se documenta que durante la tortura las mujeres pues no aguantaban y morían entonces decían que era que Satanás había llegado en persona y le había roto el cuello para que no hablara más o sea nunca se asumía la situación de oiga nosotros estamos haciendo eso si no fue Satanás entonces que más prueba que era una bruja que murió durante la tortura entonces no había salida o sea realmente no gratis se habla del siglo del tiempo de la oscuridad no todo esto es una locura luego si hay elementos que me parecen muy curiosos por ejemplo el tema de que las brujas utilizarán grasa de niños si es cierto que los hechiceros si esto ha pasado hasta hasta finales del siglo XIX comienzos del XX que los hechiceros sobre todo en España si mataban niños para extraerle la grasa porque se pensaba que con eso bueno pues se curaba la tuberculosis y hay varios casos desde desde Ramón desde Roma Santa el famoso hombre lobo de Ayariz que sacaba grasa para venderla o el caso famosísimo por ejemplo en España bueno Enriqueta Martí seguro la vampira de Barcelona y también tenemos el caso de en Almería cuando se mata un niño lo hace Francisco el hechicero era Francisco Leona para sacarle la la grasa y curar a una persona y quitarle esto o sea si había una superstición absurda en muchas cosas pero eso nos justifica la cantidad de mujeres que que mataron y que asesinaron es curioso por ejemplo porque además el caso este que comentaba en Almería en la provincia de Almería pues el brujo era un hombre Francisco Leona o sea que y luego también hasta donde llega el machismo porque mientras estaba el mal les malificaron el martillo de brujas y todo este tipo de libros que acusaban a la mujer de maligna sin embargo personajes como Nostradamus que era el mega mago de Europa se paseaba de corte en corte sin que sucediera absolutamente nada por eso por eso comentaba la connotación sexual vale que tuvo toda esta historia y lo bien que le vino a muchos sacerdotes de desnudar señorita y y apalearlas que fue también desde mi punto de vista ojo puedo estar equivocado si su opinión es otra ahí tienen ese numeral que el libro caracol pero para mí eso sí sí influyó todo un mundo de oscurantismo de locura de barbarie todo un mundo inquisitorial que realmente nos dejó una herencia muy muy triste en la historia faltan ya como siete minutitos para terminar así que Alejandro Bernal ¿qué es lo que están preguntando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral libro caracol? aquí Karen Ospina nos dice obvio los que escribieron esa mierda eran tremendos psicópatas y la iglesia lamentablemente se llenó de gente así es que el poder corrompe a mí la palabra de Dios me parece maravillosa la palabra de Jesucristo y hoy además estamos en Sábado de Gloria pero si hablamos del mal en Marificaron pues sí eso es un error histórico brutal ¿qué más preguntas y comentarios hay? Diego Ferreira se me hace que los dos autores del maleos maleficarum eran pervertidos nada que ver con eso de monjes cultos y morales esa es mi percepción bueno pues creo que eran expertos en teología aunque si he leído algo de que el primero de ellos Heinrich Kramer alguna gente piensa que el tipo realmente que estaba mal de la cabeza tenía problemas de salud mental porque parece que sufría de algunas alucinaciones que quedaron documentadas entonces sí es muy probable que en medio de la escritura del maleus hubiera quedado todo su fanatismo allí descrito y pues toda la justificación de todo lo que se hizo pues si tenía alucinaciones sin tomar droga porque la bruja tomaba droga pues ya vamos mal vale directamente arrancamos mal que más preguntas y comentarios hay Alejandro Garito Burgos menos mal que los tiempos han cambiado sí hombre vamos a ver cuando cuando hablamos de historia y creo que Rubio va a estar de acuerdo conmigo no podemos juzgar la historia del siglo XXI como si pasara en el siglo XXI hay que meterse también en aquella época vale bueno pues no digamos cuando llega cuando llega el mes de octubre y es el día del descubrimiento de América madre mía lo que leo lo que leo en redes sociales casi que ese día prefiero ni abrirla lean todo lo que esté en sus manos luego sean críticos no se crean nada e investiguen ustedes por sí mismos el poder de las letras que ha hecho que cayera en imperio el poder de las letras que ha transformado el mundo el poder de las letras que valga la redundancia pone a temblar siempre a los poderosos porque las ideas a través de las páginas de los libros se hacen inmortales y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio de las letras que ha transformado en un mundo mágico de las letras en un mundo mágico de las letras que ha transformado en un mundo mágico de las letras que ha transformado en un mundo mágico en un mundo mágico de las letras que ha transformado en un mundo mágico 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 Gracias.